Famosos, en los últimos días los he notado algo tensos. Por eso decidí hacerles una invitación al cine de los famosos. Al cine de los famosos, escuchen bien. Disfruten las crispetas, la compañía, pero sobre todo espero que esta película los lleve al límite de sus emociones. Lloren, rían y disfruten. Gracias, gracias. No sé cómo es la película, pero es un buen regalo. ¡Buen regalo! ¡Gracias, gracias! ¡Ey, chicos, pero ven acá, aquí dice disfruten. La Compañía es nosotros o vienen otras personas. Pero chicos, tengo una idea. Ya me imagino cuál es la película. Disfruten la crítica. ¿Qué es la película? La Compañía. La Compañía. El resumen. ¡Venga, sí, lo que dice. ¡Atención, con vosotros, silencio! Aquí dice una frase que, no sé, mire, aquí dice disfruten. Disfruten la película. De las Crispeta, la Compañía. Coma. Hay compañía. Así que la Compañía, la Compañía, nosotros mismos. ¿Será que nosotros mismos no vamos a ver? No, porque ya estamos aquí, es alguien. No, depende. Disfruten la película. Ay, no, pero dijo Cini, dijo Crispeta, no importa ver la película. Señor, perdón. Necesito que dejen terminar la pantalla. Eso. No vuelvan a interrumpir. Muchas gracias. Bueno, lo voy a leer otra vez. Ah, ok. Famosos, en los últimos días los he notado algo tenso. De verdad que están tensos. Sí. Hasta yo. Por eso decidí hacerles una invitación al cine de los famosos. Esto me gusta porque, esto, yo no sé, esto tiene dos. Disfruten de las Crispetas, coma. La Compañía, coma. La Compañía, eso está raro. De pronto somos nosotros, de pronto viene alguien, de pronto nuestras parejas. De pronto somos nosotros mismos. Pero sobre todo, espero que esta película los lleve al límite de sus emociones. Lloren, rían y disfruten. Un aplauso. Creo que, no sé si se quieran poner bonitos, lindos, o ya están hermosos. No, yo creo que va a ser esto. En la noche. No, yo creo que va a ser la prueba. Porque ahorita, no se sabe. Ey, prepárense. Bueno, no se sabe. Puede ser, aquí nos sorprende. Puede ser ahora mismo, puede ser en la noche, pero estén preparados. ¿Puedo verlo? Claro. Porque la... Maricones, todo el mundo está. ¿Ya? Sí. Yo opino que cuando vean la película traigamos las cobijas. Ay, vamos, vamos, vamos. Sí, parece bien. Acá. Atención, famosos. Los estoy viendo muy bien, pero sé que aún pueden estar... Obvio, obvio. Este es el momento en que van y se arreglan para disfrutar del cine de los famosos. Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos. Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya. Ya.